Román de Núñez, exactamente, que viene de Cartagena, Ave María Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso Claro que sí No, 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 no No, 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 no Muy bien, le recordamos al director de que la presentación especial consta de 8 minutos y que una vez terminada debe acercarse a firmar las planillas y a recibir los consejos que le brinda el concurso en su versión número 25 empezamos a faltarnos 8 minutos para la presentación especial ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señor Director, por favor subire a la platea, para filmar las ajudillas, para sorrir la calificación del jurado y a los diferentes usedes, a los especialistas creadores. ¡Gracias! Y oigan de este Pueblo Antioqueño como les agradece su presencia. ¡Gracias! Bueno, un aplauso muy grande para todos los que han ido en la cajera. En el concurso nacional de belleza, en las fiestas de independencia de Cartagena, en la Feria de las Flores y en eventos de la Alcaldía de Cartagena. ¿Cómo estamos pasando? A ver, ¿quiénes están contentas con los místeres de Colombia? Ahora vamos a hacer una rifa, ahora vamos a hacer una rifa. Por ahí hay como cuatro o cinco que dicen, yo me quedo en Medellín. Si alguna paisa me adopta, yo me quedo en Medellín. Entonces, Marielita es la primera, por allá viva la doctora Marielita que vino de Manizales. Dicen, pues yo para Manizales me llevo uno de ellos. Entonces, señores, vayan abriendo el ojo porque aquí sigue la fiesta. Un aplauso para ustedes mismos que se han comportado excelentemente. Y el público también excelente y maravilloso que hemos tenido hoy en este año. Todos los días, todos los de la nueva, ¿verdad? Y tenemos el campanio de ustedes, pero yo creo que... ¡Qué mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!